Hola, buenas tardes. Soy Lucía Riveras, vicepresidenta del Barrio 25 de Mayo, invitándolos este jueves 4 de agosto de 9 a 13 horas en la sede del barrio, porque llega el consultorio legal. Va a ser atenciones y asesoramientos jurídicos gratuitos, los cuales puede ser de divorcio, compensaciones económicas, jubilaciones, sucesiones, ley de alquileres, cuota alimentaria, régimen de comunicación, certificados de antecedentes, solicitudes de actas de nacimiento y de matrimonio. Va a ser por orden de llegada, y bueno, lo estaremos esperando, es para el público en general, y desde ya se sabe que es gratuito. Así que esperemos tener una gran convocatoria y que los vecinos puedan aprovechar.